¡Sigamos! ¡Vamos trepando! ¡Vamos trepando la rampa del Seguro Social! ¡Con la del Barcelona! ¡Con la del Barça! ¡Bien pulmada! ¡Bendigos y bendiciones! ¡Buenos de Méndigos y Desgraciados! ¡Buenos de Méndigos y Desgraciados! ¡Bendiciones para todos! ¡Aquí vamos en el Seguro Social! ¡Ahí los veo ahorita! ¡Ahí los veo ahorita!